¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, mi gente! ¡La pandera, la pandera! Aquí estamos pues, en otro video más. Ya aquí ya está lleno. Yo también porque estamos en el canal Pinedero 505. Nos venimos pues al estadio, al estadio de fútbol de Lirenhen, y que está completamente lleno. Prácticamente, son las 5 y media y el partido está programado para las 7 de la noche. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Van a entrar los boletos, cumpliendo! ¡Buenos días! Ya saben pues que somos el canal Pinedero 505. Y no pueden seguir, activar la campanita. Para que les den toda las notificaciones de la Necto de Esp ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Nos vemos en el próximo video!